Lo de siempre es levantarme y ver la misma mierda Pero si no, no es tu culpa, bien nadie que se acuerda Menos ser algún artista, que la balanza ya confesa Pero no es suficiente pa' cambiar la mente De lo demás que no concuerdo Concorda con Lesslie desde siempre Ya todos cambiaron, todo es diferente Si alguien se cae, graban inmediatamente Por un celular, miran hacia abajo cuando hay talento hasta el frente Muchos taladores, pocos verdaderos Aunque digan mucho la mentira, no deja de serlo Aunque aprecio que me lleves a un lugar Solo para hablarme de cosas que yo no quiero Lo de siempre es mentir para agradar El perpetuo poco a poco ya se va Ya para que eres sinado, domina tu interior Y quieres que celebre a tu familia Pero quieres tus revelaciones Navidad se supone ya poca de celebrar Y los niños de grito se supone que es lo más Aunque te voy a explicar lo que se enradiza Y tu regalo que no te lo envieras Casi Eso es así, hermano Que siempre fue así y va a ser no así, hermano Así que, no sé, la cosa es cambiar Cambiar eso, cambiar si es no así También hay que estar consciente Y bueno, no sé, la cosa es cambiar Y bajar a veces, bueno, es decir la verdad De ser un poquito ahí Y ser mejor para cambiar lo que decíamos Cambiar el chip de ahora Y no sé, yo no más Cambiar el chip de ahora Subtitulado por Jnkoil